a lo largo y ancho del territorio nacional, en especial un saludo muy fraternal a mis amigos en el departamento de Francisco Morazán, barrios, colonias, aldeas y caceríos. Estamos, Alex, con un sentimiento encontrado. Yo les dije a ustedes, amigos que me escuchan a nivel de barrios, colonias, aldeas y caceríos, cuando tuve la oportunidad de llegar a ustedes con los limitados recursos, que este, su servidor, iba a trabajar por el más necesitado, en aras de la transparencia, en aras también de hacer las cosas de la mejor manera, con una mano solidaria y firme. Estamos con sentimientos encontrados ahora, pese a que vamos ganando, con manos limpias estamos ganando. Pero ahora sucede, Alex Cáceres, que no se quieren dar por vencidos. Están a tal grado que me están amenazando. ¿Cómo así que le están amenazando, Carlos? ¿Me están amenazando, Alex? ¿Quién lo está amenazando? Vamos a dar nombres y apellidos aquí, porque a mí me gustan las cosas transparentes y de frente. Mire, todo esto... O sea, tienen tanto miedo de ver que usted está ganando, porque usted ya es prácticamente diputado en el Congreso Nacional con la cantidad de marcas que está sacando. De hecho, es el diputado más votado de los partidos emergentes, o en crecimiento, Carlos Raudales. Y esto es porque la gente lo quiere, porque la gente así lo quiso. Es superando incluso al eterno diputado, don Felicito Ávila, del Partido de Democracia Cristiana, que muchos, muchos años ha estado en el Congreso Nacional. Y hoy vemos a Carlos Raudales bien posesionado. Estamos hablando que llega cerca de 15 mil votos. Y el candidato de otro partido que más cerca está, lleva apenas 11 mil votos. Por lo tanto, Carlos Raudales, usted ya tiene seguro ese curul, pero hay picaritos que no les gusta ver que el pueblo elija, sino que sea a través del tilín-tilín. Así es, mire, Alex. Aquí la situación está clara. Y el pueblo de Francisco Morazán, que me apoyó, vamos a seguir necesitando de ese apoyo, porque este amigo del pueblo va a llegar a ustedes. Va a llegar a ustedes con manos transparentes. Tenemos aquí nosotros las pruebas en las manos de gente que está siendo atizada por el Señor y su acompañante, que usted ya sabe, Alex. ¿Quiénes son? Dinora Varela. Lo digo con nombre y apellido. Están haciendo una trama para sacarme de la posición que estoy. Carlos Díaz. Carlos Díaz está de igual manera siendo utilizado. Tal vez no se da cuenta, pero estás siendo utilizado, hermano, por lo que estás haciendo. Franklin Ávila. Franklin Ávila. Todos ellos aspirantes a diputados también. Pero ellos están cerca. Ellos tienen como 3.000 votos. Están lejos. Están lejos. Ponga a ver el... Mire, ve. Franklin tiene 3.654. La señora Dinora Varela mencionó 3.616. Y Carlos Alberto Díaz, 3.363 votos. Están lejos. Están peleando. Están a más de 11.000, 12.000 votos. ¿Cómo lo han amenazado, Carlos? Sigo con la lista. Más. Jorge, Adán y otros que están por ahí. Están a 12.000 votos. Están a más de 12.000 votos estas personas. Y créamelo. Pero ¿y qué pueden pelear? No, ellos tienen derecho. Porque si ellos creen que le están violentando el derecho de la voluntad popular, pueden ir a poner las impugnaciones. Lo malo es la difamación. Porque usted puede ir a reclamar su derecho por la vía legal. Y eso es... También vale. Los pueden ir. Mire, Alex, le voy a decir. Y también que conozca el pueblo hondureño. Estoy siendo perseguido por personas en motocicleta. Se me ponen por enfrente con casco. No se lo quitan. Solo les hace falta que saquen la pistola y que me agarren a tiros y que me maten. El partido, el partido está empeñado, Alex. El partido debe millones. Y si no se pagan los millones, es el partido. La Casa de la Democracia Cristiana. Le van a quitar la Casa de la Democracia Cristiana. Aquí se están jugando intereses millonarios. Y este pelo parado de mata de plátano, aquí está. Dando la cara y de frente. Les dije yo, puedo hacer un pollo en política, porque de política no sé mucho. Pero tengo un corazón noble y solidario. Para hacer las cosas transparentes y avanzar, para cambiar los rumbos de este país, para salir de la pobreza que estamos sumergidos. Otra cosa, Alex, que también tengo que decirle. Si algo me pasa a mí, o a mi familia, o a mi suplente, Nora Suárez, Alfredo Midense, esposo de Nora Suárez, o su familia, es culpa de los que ya hemos mencionado. Esto lo voy a dejar claro. No busquen a nadie más si me agarran a tiros en la calle. Es culpa de los que ya he mencionado. Y lo digo de frente. Porque yo no le tengo miedo a nadie. Yo no me ando escudando en un chat. Que ya sabemos dónde viven, que hagámosle visitas especiales. Que gente con casco, en moto, que se me cruzan por enfrente. Y solo con una acción intimidante que van a estar ahí conmigo, sacándome mi vida privada desde hace 10 años atrás. Todo. Y si hay que pelear, lo vamos a hacer de frente. Yo le pido a todos, a todos, la militancia de la democracia cristiana en Honduras. Que si queremos enrutarnos y cambiar los destinos de este país, aquí tienen un amigo incondicional para hacerlo. Pero lo vamos a hacer con manos limpias. Lo vamos a hacer con manos solidarias. Como lo expresa nuestro glorioso himno del Partido Democracia Cristiana de Honduras. Solidaridad, solidaridad. Por eso participé en política. Porque creí que las cosas iban a ser diferentes. Pero no. Al final me di cuenta que me estaban queriendo utilizar como relleno para que otro quedara. Y eso se les acabó. Porque este pelo parado de mata de plátanos cedros, aquí está dando la cara y de manera frontal, Alex. Nos están enviando aquí varias fotos. ¿Qué es lo que se llama? Varias fotografías de personas que hoy llegaron a interponer una apelación que reitero, están en todo su derecho. Están en todo su derecho si sienten que se le ha violentado. Pero me llama la atención también este mensaje que dice aquí. Alex, dígale a Carlos que no sea papo. Que no se deje. ¿Cómo es posible que le estén acusando de adulterar actas y esos partidos pequeños o de maletín ni siquiera tenían representación en las mesas? Usted mandó gente a la representación de las 3 mil, más de 3 mil personas. 1 mil justas receptoras de votos a gente social en Francisco Morazán. Alex, yo no tenía los recursos para hacer política. Mis recursos fueron limitados. Ahí hay un amigo de una imprenta en el barrio abajo que me regaló 400 afiches. La gente me llamaba Raúdales, lo queremos aquí, lo queremos aquí, en la colonia. Y la gente comprando de su bolsa pizza, Villanueva, Los Pinos y otros sectores. A mí casi, casi que no me miraron en manada, pero yo hacía mi trabajo político. La gente hacía videollamadas a través del WhatsApp, me dice, aquí estamos reunidos, lo estamos apoyando, estamos con usted, venga. Y yo por pena no llegaba a todos los lugares porque no tenía que llevarles, porque yo soy un hombre solidario, soy un hombre de manos transparentes. Y eso es lo que quiero por el Partido Democracia Cristiana de Honduras, que soy su único representante hasta este momento como máxima autoridad. Y yo quiero, y le hago un llamado, le repito, a la militancia de la Democracia Cristiana de Honduras, que en algún momento fueron pisoteados, están las puertas abiertas para que vengan y podamos transformar desde este partido noble el país, luchando por causas justas en ese Congreso Nacional, Alex. Bueno, muchas gracias, Carlos Raudales. Aprovechamos que andaba por acá Carlos Raudales y hacemos el llamado a estas personas. En política se gana en buena lit. Usted debe de saber que el pueblo hondureño, si a usted le dio la oportunidad de que lo represente en el Congreso Nacional, ahí va a estar. Pero no es amenazando a muerte a una persona que usted lo va a quitar del camino. Usted lo va a quitar del camino porque se debe de respetar la voluntad popular. Y yo reitero, a las personas que fueron a interponer esta impugnación están en todo su derecho, Carlos. Todavía tienen tiempo. Así es, tienen su derecho. Porque usted también debe de saber que la ley se respeta, que la ley se respeta. Ellos, las personas que creo que usted mencionó, varios de ellos, ya interpusieron una impugnación y usted lo que debe de hacer es solicitarle al Consejo Nacional Electoral que de inmediato la resuelva, que de inmediato la resuelva porque toda la persona debe de ganar bien. Y usted tiene ahí cerca de 15 mil votos y ellos tienen aproximadamente 3 mil, 3 mil 400 hasta 4 mil votos. Estamos hablando de una diferencia arriba de los 10 mil votos. Por lo tanto, no pueden empañar su triunfo porque es abismal. Entendería yo si fueran 3 o 4 votos. Como está pasando en otros partidos. Pero reitero, ellos están en todo su derecho. Yo respeto mucho a las personas que han participado en los diferentes partidos políticos y tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho, Carlos, pero sí hacerles el llamado. Hacerles el llamado que no se dejen guiar por otras personas porque nos pasaron la información que incluso están dispuestos en la democracia cristiana a ceder este curul al Partido Nacional para evitar que Carlos Raudales sea quien represente al partido en el Congreso Nacional. Hay negociaciones oscuras que están haciendo muchas personas a lo interno de este partido político y ellos han manifestado preferimos que esta candidatura, que este curul, sea cedido al Partido Nacional y no a la democracia cristiana para evitar que llegue Carlos Raudales. Pero estaremos pendientes, no crean. Nos damos cuenta de tantas cosas, pero no tiene que cumplirse la voluntad del pueblo. Nos damos cuenta de todos los movimientos que hay ahí, no se preocupe. Esperamos el apoyo, Alex, de todo el pueblo de Francisco Morazán. Gracias por haber creído. Las mismas personas con los que ustedes hacen en el negocio filtran la información. Tengan cuidado. Vamos de inmediato a...